Soy Stinger Flynn Bueno yo no, pero Sail Playtime si lo es Muy buenas tardes chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que somos Stinger Flynn Nuestra querida Sail Playtime, que bueno ahí tenéis su canal en la marca de agua Ha subido un full gameplay Siendo Stinger Flynn Lo que nos hace ver que no es que sean Animaciones este tipo de vídeos Sino que son una creación Del mundo de Garten of Bambam Pero con otro tipo de lugares Otro tipo de personajes incluso Otro tipo de puzzles y otro tipo de pruebas En este caso estamos yendo por todos los lugares Por los que Sail Playtime nos ha llevado como jugador Pero siendo Stinger Flynn la medusa Que no el pulpo Así que vamos a hacer este recorrido De Sail Playtime en este caso con la persecución De Captain Fiddles Y del Captain Fiddles original Que sabemos que luego Captain Fiddles tiene secretos Muy ocultos con el Hibaniun Y he de confesar que Que está súper chulo Madre mía la persecución Interminable de Captain Fiddles Estos son hacks Los hacks de Stinger Flynn Los hacks de la medusa Claro como es pegajosa Se puede pegar por las paredes Vale parece que se suaviza un poco la cosa Después de esta primera persecución Ya vimos Ya vimos ese puzzle De Captain Fiddles hace mucho tiempo Y aquí lo hemos vuelto a ver Pero siendo Stinger Flynn la medusa Que Chicos y chicas Si estáis viendo este vídeo Escribir en los comentarios Escribir en los comentarios Escribir 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 ¿Qué pensáis? ¿Stinger Flynn es bueno? ¿O es malo? Hay quien piensa que es bueno Porque se ha llevado a los niños Y les ha salvado de opila y bambam El diablo rojo Pero Hay quien piensa que es malo Por la nota Del final Que dice que no te fíes de Stinger Flynn Pero ¿Quién habrá dejado esa nota? Bueno Llegamos a la casa de Stinger Flynn El acuario De Sail Playtime Con los pececitos Y Este lugar tan bonito Con estos colores La casa De Stinger Flynn Entramos en seguridad Y seguimos yendo A nuestro antojo Por este mapa Creado Por Sail Playtime En el que La imaginación Es tu único límite Chicos y chicas Me fascina Lo que son capaces de hacer Este tipo de De creadores ¿No? Ahí tenemos a Bambam Con su lengua afuera Y cerrando la puerta Pero a mi me da igual Porque yo soy Stinger Flynn Y entro a la piscina A los vestuarios Está bastante chulo ¿Eh? Y esto podría darnos Una ligera idea De lo que serían capaces De hacer Los hermanos De Euphoric Brothers Si alguna vez quisieran Sacar un juego Multijugador Porque no nos extrañe Que dentro de Unas semanas Unos meses Se lo planteen Es cierto que Con el hate Que están sufriendo Solo quieren pensar En Garter of Bambam Como juego Como historia No como multijugador No creo que quieran Meterse En esos líos A corto plazo Pero Yo creo que tiene potencial Para crear un juego Multijugador Imagínate un juego Multijugador Con la gente Con sus drones Tirando los drones Por todo Un lugar Por toda la guardería Escapando de un monstruo Que te está persiguiendo Sería un poco copia De Poppy Playtime Pero Poppy Playtime Es copia De otro tipo de juegos De esas características Así que No me extrañaría Y ahí tenemos El famoso beso Entre Bambam Y Bambalina Presenciando nuevamente El tortazo De Bambalina Bambam Por distraerse Es que Si estás besando A tu pareja No te puedes distraer Con una medusa Tú tienes que seguir Besando a tu pareja Bueno chicos Os haría ilusión Chicos, chicas Un multijugador De Garter of Bambam Escribir otra vez En los comentarios Si te gustaría Un multijugador De Garter of Bambam Y como te gustaría Que fuera Porque claro Un drone Tiene que haber seguro Y los monstruos Nos tienen que perseguir Pero Como nos perseguirían Tendrían habilidades Nos perseguirían Simplemente corriendo Habría que verlo Habría que verlo Bueno No se como se mete Por ahí la medusa Bueno Se mete Teletransportándose Precisamente Porque es Muy grande Y no cabe Las escaleras mecánicas De Stinger Flynn Que movimiento Tan Gelatinoso Y entramos A la cafetería A tomarnos Un cafelito Un café con leche Y aquí están Todos nuestros personajes Esta animación Fue hecha Antes de conocer A los nuevos personajes A NamNap A Slow Seleni Al Sheriff Toaster Y al Oreo Gigante No sabíamos La existencia De esos personajes Pero bueno Me hacía ilusión Ver este gameplay De Sail Playtime Siendo Stinger Flynn Esto abre Esto abre infinidad De posibilidades Porque ahora Probablemente Este vídeo Lo suba Siendo Van Van Siendo Van Balina Siendo Pila Siendo Jumbo Josh Siendo Captain Fidel Siendo Todos los personajes De la guardería No me extrañaría Que en los próximos días Haga eso Pero hoy El primer vídeo Ha sido El de Stinger Flynn Y aquí lo estamos viendo Stinger Flynn La medusa Por todo el recorrido Que ya hemos visto Anteriormente A mi lo que me gusta De todo esto También es comentarlo Ver Mira los tres botones Los tres botones Como en Garten o Van Van 2 Comentarlo Y hablar sobre Futuras posibilidades Recordemos que 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 Garten o Van Van De Euphoric Brothers Probablemente Se hayan Inspirado Hayan tomado ideas De otros Juegos Y de Y también De otros animadores De otros creadores En este caso Fíjate que este pasillo Se parece mucho Al pasillo arcoiris De Garten o Van Van 2 Aunque creo que El trailer De Garten o Van Van 2 Ya había salido Cuando Sail Playtime Hizo ese pasillo Arcoiris Al final Todos se retroalimentan No Todos Toman ideas De todos Porque Yo no Como he dicho En otras ocasiones Como dije ayer En el vídeo De Hate De Euphoric Brothers Está bien Basarse en otros juegos Para tus propias ideas Copiarse está mal Pero Tomar ideas Me parece bien Para crecer Y para Bueno Sacar contenido diferente Pero Eso no me parece Que sea una buena Razón para criticar A alguien Al final Te basas En ese tipo De ideas Y es lo que hay Pero bueno Ya está terminando Este paseito De Stinger Flynn Por toda la guardería Por este gameplay De Garten o Van Van 2 Que fue la primera vez Que subió El gameplay completo El final está aquí Dice Que Recordemos que fue Subiendo Diferentes gameplays Diferentes trocitos De pocos minutitos Y luego Juntó todos En este gameplay Completo Pero que No le hace Ni sombra A Garten o Van Van 2 De lo largo que es Lo que No entiendo Entiendo que por temas De copyright Que No saquen Este tipo De gameplays ¿No? Porque esto Yo creo que lo pueden sacar Para que lo juegue la gente Pero yo creo que no lo hacen Por temas de copyright Al fin y al cabo Están copiando Los personajes De Euphoric Brothers Que seguramente estén registrados Pero bueno De Euphoric Brothers No le importa Porque al fin y al cabo Es fama Para su juego Y ya está Así que nada chicos Si os ha gustado este vídeo Espero vuestros likes Suscribiros si no estáis Y nos vemos en futuros Gameplays, animaciones Y de todo Hasta la próxima Chao